En el taller de pólvora La Gata, a diario trabajan en la fabricación de más o menos 20 viejos. Estas mujeres elaboran los muñecos rellenos de pólvora para alegrar a las familias en el último día del año. Ya es una tradición simbólica quemar al viejo para despojarse de lo malo y dar la bienvenida a todo lo positivo. Los inventamos, aquí en Guanaju nosotros los hacemos hace como 6 años ya. Los llenamos desde los pies hasta los brazos, aquí van carga cerrada en el estómago, en los dos pies, en el trasero, en la espalda. Me dilato 20 minutos en hacer un viejo. Hago de 15 a 20 viejos diarios. Muchas personas especifican en papeles poner las cosas que quieren quemar, como las cosas negativas que tuvieron en el transcurso del año. Las meten dentro de los años viejos y los queman. En Nicaragua no se pierde la tradición de quemar al viejo. Es por eso que este año en este pequeño taller se elaboraron más de 150 muñecos, más los pedidos que llegan a último momento. Mi trabajo es pegar pantalón, camisa, zapato, mano y después ya pasa la mano de ella, que es la que rellena y le da forma, pone la cabeza. Ese trabajo es más delicado porque hay que ir formando, porque la camisa es rápido. Todo tipo de pólvora. Todo tipo de pólvora, verdad. Por ejemplo, lleva la carga cerrada, la bomba. El taller es una fuente de trabajo para más de media docena de personas que cada año se capacitan para servir mejor a su clientela. El 24 tuvo buenísimo, buenísima la venta. Gracias a Dios. ¿Tienen mucha fe entonces para este 31? Claro, es la esperanza. ¿Ya le han venido a hacer los encargos de los viejos? Ya me he vendido como 25 viejos. El tramo La Gata cumple 30 años de fundación, espera tener los mismos resultados de venta del 24 de diciembre. Se destacan por la oferta de una gran variedad de pólvora y los llamativos viejos. Todos los años hacemos lo mismo, todos los años esperando en Dios que siempre nos dejen trabajar, tranquilos aquí y alegrar a la gente. Que eso es lo que le gusta a la familia nicaragüense, tirar pólvora. Daniela Falcón, Multinoticias. Multinoticias.